Voy a extrañarte todo el tiempo Voy a pensarte a cada instante Pues sé que nunca habrá un consuelo Que me aleje de quererte Si he sabido que es amarte Hoy, como cualquier día De hecho me encantaría mostrarla tal y como está ¿Hay algún problema? Cinco mujeres viven sus vidas Sin saber que estarán separadas indefinidamente de los hombres que aman Señor Ferreira, tengo una orden de captura en su contra ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Pero tú estás bien? Yo había tenido un porro y es la patra Ahí voy ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¡No, Sivo! ¡No me toques! ¡Se me las va a pagar, va a ver! ¡Mía! ¡Bécil! Y hoy, todas se sentirán viudas Virginia, Samantha, Marianela, Gidis y Luisa No se conocen Pero tendrán que reinventar sus vidas Y enfrentar cada una a su manera esta difícil realidad Cuando un marido va a estar en la cárcel durante varios meses Pues tarde o temprano tiene que arreglárselas para estar con la mujer Pero no, ¿cómo lo hace? Porque esos son rejas y no hay puertas ¿No trajo trapo? ¿Cuál trapo? Dos tapos en un carro me estaban siguiendo de la casa al trabajo ¡Horrible! ¡Que me estén atracando! ¡Ayúdenme, por favor! Le juro que esta vez sí me separé Esta vez sí Pero también tendrán la oportunidad de un nuevo comienzo Nuevas emociones Entonces le parece si yo le doy clases particulares Vea, yo soy Marianela ¿Sabe qué? Yo le quiero quitar a su marido ¿Marianela? ¡Doctor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero qué tenemos acá? Nuevos retos Nuevos amores A mí, el gato me dijo que tú me ibas a hacer todo lo que mi marido no me había hecho ¿Y por qué no? Nuevas posibilidades Si algo sale mal en la audiencia, yo no me voy a quedar aquí ¿Qué? Cinco mujeres Cinco oportunidades para asimilar que la vida siempre cambia Cinco viudas sueltas No necesito que me dejes nada Solo a ti Ya han pasado más de tres semanas Y sigo sola aquí Quiero sentir, brillar y sonreír Saber que estoy cerca de ti Quiero vivir mi libertad No estoy cansada de lo que la gente anda diciendo por ahí Que lleva y trae, lleva y trae Yo me siento muy bien así Quiero sentir, brillar y sonreír Saber que estoy cerca de ti Quiero vivir mi libertad 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 Quiero vivir mi libertad